La Alianza, si es más, es una estrategia que permite encontrar a todos los directivos de las universidades, esa comunidad, ese ecosistema de la educación superior pensando como el mayor tanque de pensamiento que tiene Norte de Santander. Y de singular importancia que las universidades públicas y privadas estén involucradas en la construcción de la hoja de ruta de lo que será nuestro modelo educativo regional. El objetivo principal es posesionar el departamento, mejorar nuestros indicadores en educación, en competitividad, en productividad, que nos permita ser competitivos y visibles a nivel regional y nacional. Creo que todo esto se traduce en la mejora de las condiciones de la calidad de vida de nuestro departamento. Hoy, en el marco de la sesión de si es más, hemos presentado nuestra estrategia de pacto por la educación para construir el modelo educativo regional. Creo que logramos en este ejercicio sumar aún más un sector que tiene ya un compromiso con este tema. Quedó establecido un compromiso de parte del señor gobernador, de todos los directores y miembros de la alianza si es más, pensando en la proyección que tenemos que dar desde el pacto de la educación superior, cómo mejorar todos los indicadores de competitividad de la academia, del sector productivo y con toda la participación de la sociedad en general. Bueno, hoy hemos reiterado el gran compromiso que tenemos con la educación en Norte de Santander. No solo como generador de oportunidades para nuestros jóvenes, sino la gran responsabilidad que tenemos para que la educación genere desarrollo en Norte de Santander. ¡Gracias!